Salud Salud Este es un tema difícil por los giros de palabras os ruego si me equivoco en algún momento me lo tengáis en cuenta porque bueno, por eso Creo Señor firmemente que de tu prodigamente todo este mundo nació que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció las estrellas y la luna las casitas, las lagunas los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar los inmensos cafetales los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal los inmensos cafetales los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal y los blancos algodon creo en vos arquitecto, ingeniero artesano, carpintero albañil y almadón creo en vos constructor de pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor yo creo en vos Cristo obrero luz de luz y verdadero un higienito de Dios que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó creo que fuiste golpeado con escarnio torturado en la cruz martirizado siendo pilato pretón el romano imperialista puñetero y desalmado que lavándose la mano quiso borrar el error el romano imperialista puñetero y desalmado que lavándose las manos quiso borrar el error yo creo en vos compañero Cristo humano Cristo humano Cristo obrero de la muerte vencedor con el sacrificio inmenso engendraste al hombre nuevo para la liberación vos estás resucitado en cada brazo en cada brazo en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotado porque estás vivo en el rancho en la fábrica en la escuela creo en tu lucha sin tregua creo en tu resurrección creo en vos arquitecto artesano albañil y calmado creo en vos constructor de pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor gracias muchas gracias es un credo muy bonito ¿verdad? si es de latinoamérica no sé de qué sitio es gracias